Se marchó la elegida, la que le entregue mi amor Siendo ella mi preferida, me jugó una traición Siendo ella mi preferida, me jugó una traición Eh, 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 mi alma llora Eh, 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 mi alma llora Me decía Juan Cuquita, y que por amor Yo que siempre le creía, me ha roto el corazón Ya me decía, que me querían, y yo les decía Se marchó pa' Venezuela, diciendo que volvería Pero lo que más me duele, que más nunca la vería Pero lo que más me duele, que más nunca la vería Así es la rienda, ese nombre Luna Dile que la quiero, que por ella me muero Y en la noche me desvelo Que por ella me muero, que en la noche me desvelo Dile, dile, dile Dile que era extraño Que desde su partida me ha causado mucho daño Que desde su partida me ha causado mucho daño Mr. Blanc El rey del tristeo El rey del tristeo Y ataca de nuevo La bomba Echa, echa Echa pa' echarte Echa, echa Echa pa' echarte Echa, echa Echa pa' echarte Monito cómela Y esto dice así Así, así Guacuquita, guacuquita Me decía, me decía Yo te quiero, yo te adoro Echa pa' echarte Me decía Guacuquita, a su chica Me decía, me decía Yo te quiero, yo te adoro Echa pa' echarte Yo sé esto, yo le echaba No sentía Y ella decía así Echa, echa Echa pa' echarte Echa, echa Echa pa' echarte Echa, echa Echa pa' echarte Guacuquita arrebataba Preguntaba dónde estaba Y todo el mundo le contestaba Yo no lo sé Pero se perdió Yo no lo sé Pero se perdió Yo no lo sé Pero se perdió Guacuquita, guacuquita Tú me las haces Yo te las hago Tú me las tienes Dónde estás Dónde estás Preguntaba Yo no lo sé Pero se perdió Pero yo no lo sé Pero se perdió Echa, echa Echa pa' echarte Echa, echa Echa pa' echarte Es que me temblan Y en el ando monazo El rey del tris Guacuquita Guacuquita Echa, echa Echa pa' echarte Echa, echa Echa pa' echarte